Música Sembrar un huerto en la ciudad. Escuchar a un río correr por el bosque. Estos son los templos donde Claudia Campero restaura su fe. Nacida en Ciudad de México, Claudia entendió desde pequeña que la vida de sus 22 millones de habitantes está estrechamente relacionada con el medio ambiente. Cuando escojo geografía, es esta posibilidad de tener esta conversación ambiental junto con esta conversación social y juntar en el espacio y entonces cómo generamos una mejor vida para todo el mundo. Durante más de 20 años de carrera como geógrafa y activista ambiental, Claudia ha construido puentes entre comunidades mexicanas y conversaciones globales. Es la primera en visibilizar importantes temas ambientales en México, como el fracking y sus consecuencias. Y es una de las voces más notables contra el uso de combustibles fósiles, la privatización del agua y el cambio climático. Más que traducir, Claudia organiza, promueve conversaciones y empodera, asegurándose que todos estén incluidos en la construcción de un mundo más justo y sostenible. ¿Cómo vamos a poder mantener una vida digna, una vida hermosa si no podemos tener acceso al agua, si no tenemos suficientes alimentos, si nos estamos envenenando al respirar? Hoy, en Fuerza Latina, Claudia Campero Arena, una mexicana que encuentra los puntos comunes de multitudes, nos comparte sus causas, nos invita a imaginar bosques y ríos en las ciudades y nos propone un mundo posible. Qué honor tenerte aquí con nosotros hoy en Fuerza Latina. Antes de comenzar a hablar sobre estas causas, quiero comenzar preguntando. Tú estudiaste geografía. ¿Por qué? Pues cuando estaba yo en preparatoria, me gustaba un montón de cosas. Me gustaba biología, me gustaba historia. Sí tenía yo esta idea de estudiar los ecosistemas. Estuve muy cerca de estudiar biología, pero en biología me faltaba el componente humano, el componente social, y me parecía que había que entenderlo para poder realmente trabajar en el mundo físico, ¿no? El ambiente. Y cuando estaba yo más joven, en secundaria, me encantaba el tema ambiental, y después entré como en un poco de hartazgo, porque lo sentía muy superficial, esta cuestión de, pon la basura en su lugar. Y yo decía, eso no nos sirve de nada. Yo decía, hay tanto otro que hacer que poner la basura en su lugar. Entonces, tuve un momento que me desesperó un poco la conversación ambiental, y me empezó a interesar más el tema social y de justicia, entender la historia de por qué estábamos aquí. Y entonces, la geografía me daba la oportunidad de tener las dos partes. Y luego decidí ir a estudiar una maestría, y entonces fui a estudiar planeación y desarrollo. Y estando allá, la verdad, creo que entré en un programa muy interesante, donde conviví con personas de todas partes del mundo, y empecé a ver toda esta parte de la sociedad civil, y cómo estas organizaciones empujaban cambios, que de otra manera eran muy diferentes, que vinían solamente desde el ámbito público. Hablabas de que te empiezan a interesar los temas ambientales desde pequeña, y ya que habían ciertas cosas que creías que había que cambiar. ¿Qué creías que había que cambiar en la sociedad a esa edad? Cuando yo estaba en secundaria, si no me equivoco, fue la primera vez que mi papá me acercó a una revista acerca de cambio climático. Las primeras cosas que aprendí fue que no era poner la basura en su lugar, sino que había que no hacer basura. Pero todavía era poco claro para mí eso de cómo hacerle para no hacer basura, porque todavía era esta conversación del reciclado, que hoy en día me preocupa un montón, ¿no? O sea, seguimos generando plástico y creemos que el reciclaje nos va a salvar, y eso no es así. Tenemos que dejar de generar plástico. Entonces ya es la conversación más específica, obviamente que con los años vas entendiendo mejor. Y nos comentabas que te empiezas a involucrar en 2006. ¿Por qué? Cuando volví a México, después de un año de maestría, encontré un espacio y un contexto genial, que fue una coincidencia. Venía del Foro Mundial del Agua a Ciudad de México en 2006. Entonces, en ese contexto, pues tengo la gran fortuna de empezar a interactuar con organizaciones civiles, pero también con organizaciones de base que ya tenían un montón de experiencia. Todas estas organizaciones estaban preocupadas por el derecho humano al agua y en contra de la privatización del agua. Yo empiezo a apoyar cómo estas diferentes partes se hablan, y al mismo tiempo también cómo se hablan con las organizaciones internacionales que estaban fuera. Y eso era una conversación que sí, con las organizaciones latinoamericanas es en español, pero pues con las organizaciones de otras partes del mundo, pues es en inglés. ¿Pero identificas que existía esa necesidad como una figura que ayudara a centralizar y a converger el mensaje y después a transmitirlo? Sí, surge esa necesidad, ¿no? Había otras personas también, pero que hacían este puenteo en diferentes sitios, pero pues yo también tiendo puentes, soy una persona que ayuda a atender esos puentes entre las organizaciones internacionales de habla inglesa, con organizaciones acá en México con las que tenía yo el gusto de estar trabajando y aprendiendo. Las organizaciones internacionales querían que desde México hubiera esta oportunidad de espacios creados que pusieran la cara al Foro Mundial del Agua y dijeran hay otra manera, debemos de asegurar que las personas puedan disfrutar del derecho humano al agua. ¿Por qué la privatización del agua puede ser un problema? El agua es todo para la vida y también lo es todo para la vida que llevamos hoy en día, ¿no? O sea, está inmerso en los procesos industriales, es indispensable para la agricultura, en lo cotidiano pues las personas tenemos una relación totalmente conectada con el agua y como tal la gestión del agua es un tema eminentemente político e indispensable a la conversación pública. Y entonces la gestión del agua y cómo se toman las decisiones alrededor de la gestión del agua tiene que ser el interés de que todo mundo tenga ese disfrute. Entonces esa conversación se puede tener desde la perspectiva de derecho humano al agua que es muy útil, pero también se puede tener una conversación eminentemente desde una perspectiva ética comunitaria. Entonces cómo nos ponemos de acuerdo al interior de una comunidad, cómo se distribuye el agua para que podamos beneficiarnos del agua y para poder llevar una vida digna, ¿no? Entonces en ninguno de los casos puede ser una conversación donde el ánimo de lucro sea lo que defina qué se hace con el agua. Porque entonces quien tiene más puede gozar del agua y quien no tiene tanto, entonces está condenada a dedicar muchas horas a buscarla cuando la consigues que no sea de la calidad suficiente y entonces a sufrir los problemas de salud relacionados con eso, ¿no? Y eso ya sabemos que afecta inequitativamente a las personas más vulnerables, afecta de manera inequitativamente a las mujeres. Y entonces toda esta conversación de justicia social está totalmente relacionada con cómo se define esta gestión. Y esta gestión no puede estar en el ámbito privado. Entonces el tema del agua es transversal para el desarrollo de una comunidad. Y aquí te pregunto, ¿cómo llega entonces el tema del fracking a tu vida? En ese momento trabajaba para Food and Water Watch y Council of Canadians eran una organización en Canadá y una en Estados Unidos. Tanto en Canadá como en Estados Unidos el fracking ya estaba sucediendo. Y en 2013 viene la conversación en una reforma energética que se estaba promoviendo en México y empiezan a hablar de necesitamos la manera y la técnica para extraer el gas, que en México no tenemos ese conocimiento técnico y demás. Y entonces yo me puse a investigar de qué estaban hablando exactamente y tenía alguna idea por esta relación con las organizaciones del norte y me doy cuenta que se están hablando de fracking, que lo que querían era facilitar que el fracking sucediera de manera amplia en México. ¿Y qué descubras? Primero que había muy poca gente que sabía de lo que estábamos hablando, incluso organizaciones ambientales que jamás habían escuchado el tema y que había que ponerse a estudiar desde el principio, ¿no? Y uno de los obstáculos importantes era que la gran mayoría de los materiales estaban en inglés. Entonces otra vez hacer este trabajo de puenteo, de leer los materiales, de entenderlos, de usarlos, adecuarlos y hacerlos disponibles en español, junto con el apoyo de un montón de personas talentosas y organizaciones que se fueron sumando a esta causa y que también hicieron un trabajo justo, traducir más allá de lo del idioma, sino de... Acceso a la información. Y generar materiales que fueran comprensibles, porque muchas veces son muy técnicos. Muy técnicos, claro. Entonces empezamos a coordinarnos, a encontrarnos. Ahí otra vez, ¿no? Ya usábamos Skype en ese entonces para juntarnos con las organizaciones de Veracruz, de Nuevo León, de Puebla y empezar a llamarnos. Y a veces sí, también, en la medida de lo posible, trasladarnos, conocernos y buscar la manera de ir aprendiendo juntas y juntos más del tema. Realmente fue un trabajo, primero educativo, interno, y luego una vez que ya teníamos más información, más claridad y que generamos una postura política, estudiamos mucho el tema. Y una vez que lo entendimos dijimos, es que es, prohíben el fracking. O sea, aquí no hay... ¿Y por qué? Regúlenlo. Porque no hay manera de hacer fracking seguro. Eso no existe. En todos lados los riesgos son demasiado altos, particularmente y de manera inmediata para el agua. Entonces ahí estaba la relación con el agua, ¿no? La contaminación del agua es una cuestión que no es si va a suceder, sino cuándo. El agua te llevó al fracking y el fracking te llevó a los combustibles fósiles, que es lo que estás trabajando ahora. Así es. ¿Qué están haciendo un poco para incentivar a que los países limiten su producción de combustibles fósiles? ¿En qué están trabajando ahora? Tenemos una propuesta que se llama el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Entonces, esta propuesta busca que a través de la cooperación internacional de los países se logre generar la ruta de salida de esta dependencia. Hoy en día sabemos que no podemos seguir extrayendo estos combustibles fósiles. Ya lo sabemos, lo tenemos perfectamente documentado. Sabemos qué es lo que está promoviendo el calentamiento de la atmósfera, que nos está provocando el cambio climático, que puede convertir a la Tierra en un lugar realmente inhóspito. Y además, en el proceso de que esto sucede, significa muchísimo sufrimiento humano. Los villanos son los combustibles fósiles. Representan la gran mayoría de las emisiones. No hay manera que a través de la reforestación y la restauración podamos evitar este calentamiento si seguimos utilizando los combustibles. Entonces, tenemos que parar. Eso ya lo sabemos. Ahora, claro, tenemos que parar, pero nuestra sociedad es tremendamente dependiente en estos combustibles fósiles. Nuestro modelo de desarrollo. Todo nuestro modelo de desarrollo está basado en estos combustibles fósiles. Entonces, necesitamos encontrar la manera en cómo salir de esta dependencia. Hoy en día, por ejemplo, ya hay 60 ciudades del mundo que se han adherido al tratado de no proliferación de combustibles fósiles. Recientemente, la ciudad de Londres. Entonces, la ciudad de Londres se está comprometiendo a que su metro sea electrificado con renovables. Claro, el sistema de transporte de millones de personas requiere electricidad, pero esa electricidad ya no puede depender de combustibles fósiles. Entonces, necesitamos esa magnitud de compromiso. ¿Y cómo está Latinoamérica? En Latinoamérica todavía en diferentes lugares se ve esta dominancia, que tenemos esta idea de que los combustibles fósiles nos permiten el desarrollo. No estamos viendo que los combustibles fósiles, tal cual, son armas de destrucción, son veneno para nuestros cuerpos. Y en Latinoamérica hay ahorita un rayo de esperanza en Colombia, donde, a diferencia de otros gobiernos de izquierda que hay en la región, que siguen teniendo esta idea de, ok, los combustibles fósiles para el bienestar social. Esa es una conversación que ahora hay en México. Pero no, tenemos que ya hacer esta transición energética justa. Y esta visión de dejemos de explorar y vayamos viendo los cambios. Y entonces, si Colombia, con el nuevo gobierno que ahora tiene con Petro y Márquez, puede empezar a generar esas rutas, esas propuestas, donde se va viendo ese camino de no profundizar la dependencia, sino de empezar el cambio, verdaderamente puede ser vanguardia y ejemplo a seguir para el mundo. ¿Qué te da ese espacio? ¿Qué te da ese espacio en tu huerto en las mañanas? Es totalmente una terapia para mí poder concentrarme en la tierra, alimentar a las lombrices, que las lombrices alimenten a mi huerto, toda esa riqueza que ellas generan y llenar de eso mis macetas. Y bueno, a veces tener estos premios, unos pequeños jitomates, acelgas, hierbas de olor, a veces chile, pues para mí sobre todo es alegría y también aprendizaje, porque te das cuenta de lo difícil que es. Para mí es increíble que cada vez menos personas se dediquen a la agricultura. Las y los agricultores se están haciendo cada día más viejos y no hay una renovación de la gente que siembra. Y es lo más importante que podemos hacer. Necesitamos todas y todos comer todos los días y la agricultura se ha vuelto muy dependiente de los combustibles fósiles, tanto en la parte de mecanización como en la parte de los fertilizantes. Y eso ya no puede continuar. Y entonces hacer esta práctica de trabajar la tierra, verlo y entender la dificultad que es, te genera cierta humildad de entender tus posibilidades, tu alcance. Te das cuenta de la gran dedicación que requiere el trabajo en el campo. Bueno, pues si me quedo sin jitomates, no me quedo sin comer, ¿no? Pero hay gente que sí sufre eso, ¿no? En el momento que se pierde una cosecha. Y justamente con la emergencia climática esto nos va a ocurrir con mayor y mayor frecuencia. ¡Suscríbete al canal! Claudia, quisimos venir al bosque de la Cañada de Contreras, al suroeste de la capital mexicana, porque es una de las cuencas del río Magdalena y es de las que están mejor conservadas de toda la región. ¿Qué significa para ti un espacio como este? Bueno, son espacios que sanan, ¿no? Que te permiten recuperar la esperanza, la verdad, que te dan alegría. Simplemente escuchar el agua es una belleza. Creo que tu mente funciona de otra manera, nada más escuchando el agua correr, que es justo una de las cosas que el movimiento en defensa de los ríos y en contra de las presas siempre habla, ¿no? O sea, los ríos son vida y son vivos mientras corre el agua. Cuando el agua se estanca, ahí se empiezan a generar un montón de problemas, ¿no? Entonces, el río en vida es una cosa maravillosa y tendríamos que estar asegurando que haya más ríos en vida. Muchos de los temas que has tratado durante tu carrera en activismo están aquí, convergen aquí, los vemos aquí. Sí, pues este lugar hermoso nos permite de manera visual ver el ciclo del agua, ¿no? El ciclo del agua siempre está ahí. Estamos en la selva de concreto, ahí también está el ciclo del agua. Pero acá lo vemos de manera funcional. Claro. Entonces, vemos que si llueve, el agua tiene la opción de alimentar el río, de infiltrarse, de alimentar las plantas. Y más allá, cuando llegamos a la ciudad, todo cambia, ¿no? La ciudad de México era una ciudad de lagos, pero también una ciudad de ríos. Y los ríos han sido entubados, convertidos en avenidas. Y pues todo eso ha representado una pérdida muy importante de espacios que pudiéramos hoy en día gozar y tener, que nos ayudarían a equilibrar, por ejemplo, la temperatura de la ciudad, ¿no? Un cuerpo de agua es una zona que puede ser un sumidero de carbono, junto con toda la vegetación que le acompaña. Eso significa que capta, captura el carbono, ¿correcto? La gente piensa en los árboles y piensa en el oxígeno, pero la otra parte de generar oxígeno es absorber dióxido de carbono y transformarlo en parte del metabolismo de la planta. Y lo que va a ayudar a que el efecto de la isla de calor, que es este hecho de que con tanto cemento las ciudades se vuelven más calientes, porque absorben y remiten ese calor en la ciudad, los espacios verdes y muy en particular un espacio al lado del río, pues sería un espacio mucho más fresco que ayudaría tanto a regular las inundaciones como la temperatura. Y nos daría humedad en el ambiente cuando es temporada más seca y esto pues ayuda a que sea un espacio mucho más vivible para todas. Y es que efectivamente, estando aquí se siente la diferencia de temperatura. Incluso te acercas a ciertas partes del bosque que son más densas que otras y sientes ese cambio de temperatura. Incluso puede ser hasta de un grado cuando sales al sol. Evidentemente que las zonas verdes, ya sean incluso parques, pero ciertamente bosques, todos estos espacios son muy importantes de cuidar, de mantener, de restaurar. Lo que es difícil a veces comunicar a las personas es que si permitimos que se siga acelerando el cambio climático, si permitimos que se sigan extrayendo y quemando los combustibles fósiles, esta diferencia de temperatura que se va a provocar por el hecho de que la atmósfera esté tan plagada de estos gases que están evitando que salga el calor de la tierra, va a hacer que los bosques mismos pierdan su capacidad de darnos esa vida que hoy nos dan. ¿Por qué? Porque un bosque, diferentes especies pueden tolerar diferentes rangos de temperatura y el hecho de que estén expuestos a mayor calor, a momentos más prolongados de sequía, les vulnera, tanto para los incendios forestales como para las plagas. Nosotros los humanos podemos tolerar cambios de 3, 4 grados. De repente nos empezamos a vivir más bajo las sombras, construimos con materiales que sean mejores aislantes de la temperatura y los árboles, las plantas no pueden hacer lo mismo. Definitivamente algunas plantas podrán sobrevivir, pero no la diversidad ni la gran cantidad que tenemos y eso va a generar que, claro, lo que antes fue un sumidero de carbono, porque captaba carbono, se va a volver un emisor de carbono. Si el bosque se muere, si el bosque se deteriora, pues se va a empezar a descomponer toda esta materia orgánica y eso también es fuente de emisiones. Porque ese es el problema de esta emergencia climática. Está sucediendo a tal velocidad que las especies no van a tener oportunidad de adaptarse. Y de hecho, si permitimos que siga a esta velocidad, tampoco en los humanos. ¿Por qué? Porque las posibilidades de adaptación se van a ir reduciendo conforme tengamos una temperatura más alta. Por eso es que estamos abogando porque tengamos esta meta del 1.5 grados como máximo de aumento de temperatura, porque ya los 2 grados o más, las posibilidades de adaptación, tanto de los ecosistemas como de los humanos, que dependemos de esos ecosistemas, o sea, tenemos que entender que dependemos de todos esos ecosistemas para nuestra sobrevivencia, cada vez va a ser más difícil. Y quienes más van a sufrir las consecuencias van a ser la gente más pobre, las mujeres, los países menos desarrollados. Y esto es algo tremendamente injusto. Quiero cerrar con un punto, regresando a tu labor como tejedora de constelaciones y como conectora de personas. Creo que es uno de los aspectos que más admiro de tu trabajo, quizás. ¿Y en tu opinión y con tu experiencia de trabajo por tanto tiempo, es posible ponerse de acuerdo? Sí es posible. Sí es posible, porque además creo que somos muchas más personas las que queremos un mundo de dignidad y un mundo feliz que personas que están plagadas de ambición. Y si esas personas que queremos un mundo con esperanza, con un mundo con posibilidades, tendremos esa motivación para ponernos de acuerdo, ese empuje para organizarnos y esa posibilidad de construir la confianza que nos requiere para ponernos de acuerdo. Entonces, sí, mi apuesta ha sido por apoyar a que nos organicemos, a que nos pongamos de acuerdo para luchar por esa visión de futuro que nos gusta, que nos da esperanza, que nos hace ver hacia un mañana de posibilidades. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un honor y un placer conocer más sobre tu trabajo y estar aquí contigo, entender cómo se conecta y espero que nos veamos otra vez. Hombre, encantada y bueno, pues revitalizada de la conversación. Muchas gracias. Gracias.